Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho, si no te quieres perder ningún detalle de la información del club deportivo Cali, te invito a que descargues OneFootball, ya que esta te trae notas, entrevistas, editoriales, noticias de primera mano del conjunto verde y blanco, te recuerdo que toda la información llega gracias a OneFootball, la aplicación es gratis, está disponible para Android y para iOS, link de descarga en la descripción de este video, porque los hinchas azucareros utilizan OneFootball. Bueno amigos, la lista de convocados del conjunto deportivo Cali el día de mañana para afrontar su compromiso en condición de visitante ante el Atlético Bucaramanga es la siguiente, Johan Guales, Kevin Velasco, Francisco de Lorenzi, Camilo Ariza, Darwin Andrade, Carlos Mario Rodríguez, Cristian Rivera, Agustín Palavecino, Mateo Puertas, Neyber Caicedo, Iván Ibáñez, Andrés Colorado, Dani Rosero, Juan Ignacio Dineno, Richard Rentería, Andrés Balanta, Peiber Mercado y Matías Cabrera. Muy seguramente el equipo titular va a ser el siguiente, con Johan Guales en portería, pareja de centrales, Dani Rosero y Francisco de Lorenzi, por un costado Juan Camilo Angulo, por el otro Darwin Andrade, como hombre de contención Cristian Rivera en compañía de Andrés Balanta, por un costado Agustín Palavecino, por el otro Carlos Mario Rodríguez y en la zona delantera, Peiber Mercado en compañía de Juan Ignacio Dineno. Esperemos este Deportivo Cali pueda conseguir un resultado positivo el día de mañana y querido suscriptor, si quieres que te salude, déjame tu nombre aquí abajo en los comentarios, estaré saludando 7 personas de forma aleatoria el día de mañana después del análisis del partido entre Bucaramanga y Deportivo Cali. Muchos éxitos mañana para el conjunto verde y blanco en esta nueva Liga Águila 2019. No siendo más por hoy te digo, Dios te bendiga, hasta la próxima.